¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Este año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas On the back of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the back of my heart I wanna like Oh for my heart No, no, no! Wie, sorry So redistribuficiente You should love me For my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! a 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